Importantísimo, realmente buenos días y para nosotros es una alegría poder seguir y continuar en esto que yo dije anteriormente la inclusión se teje a partir de la integración de lo diverso y estamos hablando de diversidad todos los actores en esta situación que son las pasantías hablamos de diversidad así que lo venimos haciendo ya y esperamos que esto se concrete y continúe en el tiempo porque nuestros jóvenes son parte de la sociedad y además la diversidad Mabel porque no tienen que estar condenados a llevar un changuito en un súper exactamente, hay estudiantes y jóvenes que egresan desde nuestra institución que tienen muchas capacidades y posibilidades que como vos decías no de llevar un changuito en un súper sino de hacer otras actividades y se está trabajando fuertemente en el desarrollo de capacidades dentro de la institución y uno de esos es desde el espacio TICS que tenemos el uso de la nueva tecnología hay chicos que hacen espectaculares trabajos en la escuela, se está haciendo y esto es preparándonos para, a eso tiende la escuela y bueno esperemos que pueda haber apertura desde la comunidad, desde diferentes instituciones para que nuestros jóvenes puedan estar incluidos tanto en lo laboral, social, deportivo, cultural pero el trabajo es importante, es la dignidad, dignifica muchas gracias no, gracias a ustedes